Música 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 no, mi jefe, mire 90 pesitos encantado, bien si no, que era media vuelta la vergonera, la gema, la luz la luz yo no quería una vez porque al rato va a ser más frío y se puede conterrar las vacaciones si llueve se mojan y ya no se escuchan igual jefe no, porque ahora lo que duce si sale el calor de Chavacuerda, 인 qualcosa mal ligado guachito pasto baha baha una vez, estamos mire para que se anime me freeze un par de cañoncitas de ochenta ¿que vaga? ¿ 80? hoy lo cobra mi compañera pero elan si, yo no puedo ya no puedo bajarle más ya no puedo bajarle más en la calle unos enormes son cuatro personas los norteños no le encanta No le bailan ni no le den la suerte como esta para el chazo. Se evitan a la agua, se encuerden. Se sabe mojado. Me encanta la vida. Por eso tenemos la de subir la esposa. Si a una le gusta, no me la pagan. ¿Cuántas van a ser? No, no, no. Súmase, chavos. No más para que no digan aquí al joven que no queremos trabajar. ¿Cuál es la primera? ¿Qué pasó? A ver, no, 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 no. Ya tiene rato que no manejamos el tabulario, pero le voy a decir la opción. Mire, ahora tenemos la de subir la esposa. ¿Cómo nos vamos a sacar las esposas? La de patrón que se quedó. ¿Volver, volver, volver? A ver, se ha de volver, volver, volver. Este amor apasionado anda todo brotado por volver. No hay camino a la locura, que aunque tú me torturas, sé querer. Me despejamos hace tiempo. No se llegó el momento de perder. No tenías mucha razón, te hago caso al corazón. Y me muero por volver Y volver Por volver Por volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero te llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón De hacer caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver 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 Vuel Llegaré hasta donde estés Pobre Volver Volver La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Ya me canso de llorar si no amanece Yo no sé si mal decirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos en que quisiera Mejor arrancarme y arrancarme Y arrancarme ya los clavos de mi perón Pero mis ojos se mueven sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta Paloma negra, paloma negra Paloma negra, paloma negra Eres la reja de un penar Quiero ser libre Vivir mi vida con quien yo quiero Vivir mi vida con quien yo quiero Dios, dé la fuerza Que me estoy muriendo A morirlo a buscar Y agarraste por tu cuenta Los corondos Y agarraste por tu cuenta Y agarraste por tu cuenta Hasta el tiempo A la luz Que me quedes Y agarraste por tu cuenta Fue una luz De esta luz En la luz Y agarraste por tu cuenta Y agarraste por tu cuenta Un mundo La luz ¡Vamos! 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 Por borracho, por el gancho, pero no echa pedazo. Asuntos de reprocho, mis heridas, se tienen que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado en las manos de la cama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Aunque eres, aunque eres tan divina, no queda otro camino que adorarlas. Aunque eres, aunque eres tan divina, no queda otro camino que adorarlas. ¡Sonríe, cuñada! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque yo también tengo derecho de vivir No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando, y así llorando se acaba El camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que allí te llenes recuerdos Que me rodeando veredas, rompases porque me muero El Cristo de su montaña, el cerro del jubilé Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de su montaña, el cerro del jubilé Y así llorando, y así llorando, y así llorando, y así llorando La media vuelta, la estrella, la estrella, la de globo ¿Logbo? ¿Cuáles? Escoge la que quieras Porque me sé llorar de esta manera, si no puede, agarra la negativa Tenemos la de costumbres La diferencia entre los dos, venga de ahí La diferencia entre los dos, venga de ahí La diferencia entre los dos, venga de ahí Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca no quieras jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde, no me desprecies, no es mi culpa, no seas el malo, porque tú eres de piel para enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con querer? Si no me quieres tú, yo te comprendo, perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera, te quiero tal y cual, sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo, consciente estoy de amor, que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando, no me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz, consciente estoy de mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad que me desprecies, tú ponte en mi lugar y a ver que harías, la diferencia entre tú y yo tal vez sería, corazón, que yo en tu lugar, que yo en tu lugar, sí, sí te amaría. No hay necesidad que me desprecies, tú ponte en mi lugar, sí, 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 sí. No hay necesidad que me desprecies, sí, 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 sí Música 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 Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento, que no entero te llevas de mí. Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un mal de espíritu, me voy por otro amor del corazón. Me marcho, seguro de que te olvide, no eres tú. Tanto que de tus besos llevo en todo mi cuerpo, cantado sobre el tiempo al tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento, que no entero te llevas de mí. De mí, que no entero te llevas de tu razón. De mí. De mí, que no entero te llevas de mí. De mí, que no entero te llevas de mí. De mí, que no entero te llevas de mí. ¡Irionando la felicidad! JOLANDO ¡Gracias! 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 Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso ando buscando Venga de tierras lejanas, nunca más por ti preguntando Te dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo del aguacana Te vieron cuando paseabas por San Por ahí Nueva Italia Caminos de bichuacán Caminos de bichuacán Y pueblos que voy pasando Si tú eres donde está, ¿por qué me la estás negando? Y dale tirando el sábado Y voy por la ciudad hidalgo Y voy por la ciudad hidalgo Te cita coro a cuenta Voy de apacitana Morelia Y en el sueño acariciando Están salita, Lorena Caminos de bichuacán Caminos de bichuacán Y pueblos que voy pasando Y pueblos que voy pasando ¡Parema de allá! ¡Parema de allá! ¡Parema de aquí! ¡Parema de aquí! ¡Parema de acá! ¡Parema de allá! ¡Aires del mayo! ¡Acoseja! Mátalas ¡Mátalo! Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro es por distancias de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres, el llanto y el desprecio de estos seres. Amigo, voy a dar tu buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres. O vuelve de puñal si lo prefieres, y vuelve de asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras, con taquialas de todas tus torturas. Mátalas, con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los maniagos. Mátalas, con la orgullosa que pueda resistirse a las mujeres en este mundo que pueda resistirse a los blancos. Y tú no eres un sancho sin errores, a mí no voy a dar tu inconsejo. Si quieres disfrutar de tus placeres, consiga una pistola si te quieres, o vuélvete a puñar si lo prefieres, y duélvete al vecino de mi piel. Mátalas con una sobredosis de ternura, afíchalas con besos y dulzuras, contacte a las de todas tus locuras, mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los diamantes. Mátalas con una sobredosis de ternura, afíchalas con besos y dulzuras, el tiempo pasa, No me puedo olvidar, me traigo en mi pensamiento con sangre y amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti, agrandan mi soledad A veces estaba puto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste, si no te puedo olvidar Si viera Yo como te recuerdo que mis locos desvelos te pido a Dios que pueda Si viera Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esa canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te mueres de mí, como me acuerdo de ti Si viera Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te mueres de mí, como me acuerdo de ti Al escucharla te mueres de mí, como me acuerdo de ti Al escucharla te mueres de mí, como me acuerdo de ti Pero Pero Vámonos a carapinteros Acuérdense, guardara chico, compadre Este no va a soler pintero, que vio un copino Y yo la mamá, porque en sus ojitos le lloran de aludir La roca, en los dos monillos, la luz y se rotir Y yo la mamá, porque en sus ojitos le lloran de aludir ¡Ay papayito, qué lucha! Un rico de milita color, y un rico hirito de no De la ruta, un pelo, que dio cuarenta muertos A herro, miento y mar, periódico ¡Súlala, salva, chicas! Vieron con los dos, y en los dos, y en los dos, y en los dos, y en los dos Con ruedas, y en los dos, y en los dos, y en los dos La roca, en los dos, y en los dos, y en los dos En contra de los colegios, el malo a su real Y por eso, y son de inerar Y en el albedrán, y en los dos, y en los dos ¡Ajá, salve, chicas! ¡Ajá, salve, chicas! Y hoy viene el abuelo, y les doy ¡Ajá, salve, chicas! Y acá, un rico de alado Tres costalitos de oro Y el cubrete es miel ¡Ajá, salve, chicas! ¡Ajá, salve, chicas! ¡Ajá, salve, chicas! Gracias por ver el video La de cuatro meses 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 La de cuatro meses